Yo llevaba grupos, íbamos a Monteverde, íbamos a Jaco, íbamos a diferentes lados, pero yo me quedaba a dormir con los clientes. Con permiso, ¿cómo se llaman los árboles aquí con un fence? ¿Esto que está aquí? Sí. Ah, ese se llama, bueno, el nombre, el nickname, es Indio Pelado. ¿Indio Pelado? Sí, cuando la persona no tiene ropa. ¿Naked Indian? Sí, así se llama. Ok. Ese es el nombre de ese nickname. ¿Y la gente usa para fence? Sí, hay otros también que los usan. Hay otros, hay otras cosas que usan. Ese lo usan también. En este lado lo usan mucho, pero si va a otro lado también usan otra. Mira este, este lo usan mucho, el bambú. Oh, ok. El bambú lo usan. ¿Cómo se dice fence en español? Se dice verja. ¿Verja? Verja. 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 Verja, sí. Ok, verja. Sí, verja. Muchos usan el palo de focote. ¿Saben qué es focote? ¿Focote? Focote es una fruta de este tamaño. Ok. Es un árbol bonito y lo usan para gente también. Es que para verano los cortan, pero en invierno nacen muchas hojas. Muchas, muchas hojas. Si usted viene en invierno, esos están llenos de hojas. Viene mucha hoja. Ok. Es el opuesto de los Estados Unidos, ¿sí? Sí, es el opuesto, sí, exactamente. ¿Cómo se dice? Sí. Gracias por ver el video.